Llega el 14 y yo sigo soltero una vez más Pasaré solo tomando helado, voy a encordar Y para el colmo no me llegan mensajes al WhatsApp Será la señal, el wifi o personal Entro al Facebook y veo publicaciones de amor Decido salir a la calle pero creo que es peor Veo en la esquina parejas besándose con pasión Aquella es mi ex, no puede ser, ¿qué voy a hacer? Les grité con nudos y corrí Y lo peor, se va el Gini, ya no está Gordy Tu novia me escribió y me respondí Tu relación voy a terminar, los screens voy a publicar Gordy Screens Gordy Tu relación voy a terminar, los screens voy a publicar Dale like, seguinos en Facebook, en Youtube, en Snapchat y en el Orto No van a ir Dane El Gino Tuneo Tuneo